¿Qué tal? Buenas noches. Rocío Roesca para Más Radio. Quería preguntarles, bueno, saben que Argentina tiene un público muy eufórico, Córdoba también en particular, ¿cómo se están preparando para la presentación de hoy? Para la presentación de hoy, en verdad, practicamos mucho, porque como somos cuatro hoy, es un poquito difícil, pero se puede. Y nada, practicamos mucho, practicamos mucho las voces, calentamos, bailamos, como estábamos en casa, no estábamos haciendo shows, tuvimos que cogerle el paso de nuevo, pero estamos listos para esta noche. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro hoy? ¿Por qué cuatro? Se quedó en descanso. ¿Están descanso? Reposamos. Reposamos. Está bien, está bien. ¿Qué te recomienda al doctor si reposó? Está bien. Hola chicos, soy de Radio Maríbal. de Carraña, Latinx. Quería preguntarle, ¿qué sienten, qué hacen cuando se les ocurre una letra para su álbum, para su nueva canción? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué sienten, qué hacen? La grabamos en el voice note. La escribimos en el celular. No, sí, la escribimos y, qué sé yo, se la muestra a Zabdiel, porque Zabdiel es el más musical de todos nosotros, y él le mete algún ritmo, y después la llevamos para el estudio, y si Dios quiere, pues se puede poner para el álbum de nosotros, o para otra persona. Pero la letra es pensada por los cinco, ¿verdad? De vez en cuando, de vez en cuando se le ocurre a uno la idea, al otro la idea... O de vez en cuando solo uno se pone en la habitación, o yo me pongo en la habitación y escribí solo, se lo muestro a los demás, o la llevamos al estudio, o lo que sea. ¿Están contentos de informar este equipo y darle para adelante y que jamás se separe? Sí, claro, claro, de aquí para mucho, en verdad nosotros estamos pensando en mucho. Mucha gente nos pregunta que cuándo nos vamos a separar y que cuándo vamos a hacer eso ya temprano, pero en verdad no estamos ni pensando en eso, estamos pensando en trabajar duro y darle a todas nuestras fans y todas las personas que nos siguen, todo lo que se merecen, que sin ella no estuviéramos. Y seguir en la música que la vamos a hacer. Últimos para Cabina Norte de acá de Jesús María, ¿cómo se siente nuevamente haber sido convocado por el festival de Jesús María? Por segunda vez, quizá casi empieza a ser su casa. Sí, la verdad es, fíjate que el año pasado estuvimos aquí también, la verdad para nosotros es un honor poder estar aquí de nuevo, nos encanta Argentina, nos encanta Córdoba, mi gente que Córdoba se parece mucho a donde yo, a mi ciudad de Ecuador, que se llama Aloja, y me encanta poder volver aquí, la gente es muy cálida, la comida es muy rica, y la mujer es muy hermosa. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Después del mega éxito de Reggaeton Lento, que fue un éxito enorme en todo el mundo, sabemos que hicieron una colaboración con la banda Vamos a Little Mix, que también es tremenda colaboración y tremendo video. ¿Cómo se han hecho los planes para este año? La colaboración con Little Mix, la verdad que surgió por la disquera que tenemos, la verdad que fue una colaboración súper increíble, nos costó un poquitico de trabajo por el lenguaje, hay unos de nosotros que no dominamos todavía ese lenguaje, pero a la gente le gustó mucho, y se vienen cosas muy buenas este año, estamos trabajando en lo que sería nuestro próximo disco, nuestro próximo álbum, y yo sé que a todos les gustó, estamos trabajando mucho en eso. ¿Qué tal chicos? Buenas noches, bienvenidos a Argentina nuevamente, para Canal 8 de Córdoba. ¿Cómo evaluan ustedes la respuesta del público? Córdoba es la segunda vez que están aquí en Jesús María, en el Festival de Home Folclore. ¿Cómo evalúan, vuelvo a repetir, la respuesta del público de aquí de Córdoba? ¿Cómo se sienten? Fue increíble, siempre tenemos esos recuerdos de la vez pasada que estuvimos aquí, que estuvimos en este momento, de verdad que fue una locura. La gente siempre nos recibe con los brazos abiertos, y yo creo que eso es algo que a nosotros nos encanta, y lo disfrutamos más en esa época. Así que, nada, nosotros siempre entregarnos con mucha energía, y entregarle ese amor que siempre recibimos de parte de ella, y entregarlo otra vez, y espero para ella. Una preguntita más. Sé que en la carrera de ustedes, como la de todos los artistas, es difícil, hay que resignar muchas cosas, ¿no es cierto? Hablemos de familia, amigos, y mucho más en el tema de las giras. Seguramente tendrán agradecimientos, ¿verdad? ¿Agradecimientos a quién? Ah, claro. Primero a Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Y yo creo que después, todas las personas que nos han ido formando en nuestras vidas, especialmente en nuestras familias, que nos forjaron en ese camino, y esa educación que nos dieron, que yo creo que es bien importante, que nos han apoyado también. Ricky y Sonny. Ricky y Sonny. Es que yo creo que son tantas personas que si... Hablamos de Ricky y Martin, ¿verdad? ¿Ah? Ricky y Martin tendrán que ver algo en esto. Ricky y Martin, tiene mucho que ver, mucho que ver. Así que, nada, son mucho agradecimiento a nosotros, agradecidos con todos. Bárbaro. Felicitaciones por el trabajo y éxito esta noche. Gracias. Una pregunta, chicos. Bienvenidos nuevamente. ¿cuál creen ustedes, perteneciendo al grupo, a Ciencio, cuál es la fórmula, cuál es ese condimento que tiene Ciencio que los hace realmente famosos? Yo creo que... Famosos. 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 Así que... La gente los elige por algo, pero ¿por qué creen ustedes que... Yo creo que... ¿Cuál es la fórmula? Que por eso mismo lo que pasó ahora, porque somos súper genuinos, no nos gusta ser nadie más, no nos gusta pretender, ¿entienden? Nosotros nos encanta la música, practicamos, amamos la música, estudiamos la música y también entre nosotros nos queremos, ¿entienden? Nosotros somos cinco hermanos. Que sea lo que sea que uno hace, uno siempre se lo dice o siempre estamos en comunicación. Si a uno le cae mal algo, uno se lo dice y lo arreglamos entre todos. Si algo está mal, si alguien tiene una idea, lo que sea mal o bien, siempre la estamos arreglando, siempre estamos en comunicación. Yo creo que eso, la comunicación y nada, que nosotros damos todo desde el corazón, no de lo que sea. Y eso traspasa. Sí, eso la gente yo creo que lo ven y somos muy naturales. ¿Alguna? ¿Alguna? que se viene porque se viene con todo conciencia. ¡Bárbara! Gracias. Y hablando de gira ahora, que van a hacer en nuestro país, ¿te gustaría colaborar con algún artista nuestro? ¿Cómo lo es Axel o tantos más? Con Lali. Con Lali, Axel le sería increíble, le sería increíble. A la última vez que vinimos al evento de Coca-Cola, creo que fue, nos vimos con Ali Espósito y súper chévere, súper una niña muy cálida, muy linda y nos encantaría poder hacer algo con ella y obviamente con Axel. Muy buena. Gracias. ¿Qué más? Bueno, en nombre de la comisión que organiza el festival, agradecerle, darle la bienvenida nuevamente a Jesús María. Es para nosotros un honor tenerlos de nuevo. La verdad es que el show del año pasado fue increíble y bueno, y eso demuestra de que se nos ha vuelto a convocar y bueno, y promete ser mucho mejor ahora, estamos viendo ahí el clima afuera y está genial. Así que bueno, muchas gracias en nombre de todo el Caso de la Festival de Jesús María y bueno, que disfruten el show y del público de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.